código sagrado 991 para sanar heridas de mi niño interior si aún no te has suscrito al canal puedes hacerlo en este momento activa la campanita y apóyame con un me gusta gracias debes repetir 45 veces al sonar la campana te indica que sólo te falta una repetición activo con todo el poder de mi intención el código sagrado 991 abrazo con amor a mi niño interior me permito sentir todas las emociones y liberar cualquier herida del pasado soy mi propio protector y amorosa 991 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 99 991 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 99 991 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 99 991. 991. 991. 991. Código activado. Hecho está. Gracias, gracias, gracias.